Está bien con bicicleta, o hay lions, y... ¡Puedes manejar! ¡Quieta, hombre! Mirad ahí, una especie de mapache. ¡Joder! Sigo, sigo, sigo. Están reventando el parque. ¡Salía mal, eh! ¿Eh? ¡Money, money! ¡Money, yes! ¡Dónde lo creo! ¡Asfalto de nuevo! ¿Dónde vas? ¡Catabi! ¡Catabi National Park! ¡Catabi National Park, sí! ¡Bien! Creo que está cerca de 30 kilómetros. ¡Claro cerca de 30 kilómetros! Desde aquí, creo que es 20 kilómetros. ¡20 kilómetros! ¡Ah, ok! ¿Cómo estás cerca de 30 kilómetros? Si, ¿no? ¿De aquí, arriba? ¿ Цelонá de aquí, arriba? ¿ everything? ¡Ah,往asy duro y там! Ah, ¿really? ¡Valarlos incluso pulenando! ¡Nos rápido! ¡Es llosp Praisea! ¿Ok, ¿a dónde estás? De Egipcia, de Cairo. ¡De Egipcia! ¡En Cairos! con bicicleta Con bicicleta, sí Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Dónde llegas? Ahora, desde allí. Es 10 kilómetros. Sí, ¿de dónde vas? En la ciudad. Voy a Ucatec. ¿Vas a Ucatec? Sí. ¿Vas a qué país? Soy de España. España. De Madrid. Ok. Estás más bienvenido en Tanzania. Muchas gracias. Estás usando bicicleta o...? Es un buen país. Motorbike. Ok. Gracias. Un buen día. Gracias. Bueno, tranquilos. Pensaba que me iban a pedir algo, pero... Con rebaño ahí se las llevan a pastar a buena hora de la mañana. Aquí tienen perros en todas las... Uganda, Ruanda, Burundi... No vi prácticamente ningún perro ahí aquí. Ya he visto bastantes y los llevan con rebaño. Han dicho que es cuesta abajo. Vamos a ver. Pero me quedan 25 kilómetros. Vean el baby ahí en la espalda. Nos llevan atados con una especie de manta a la espalda. Y llevan ahí más a gusto. Me quedan aquí. ¿Cuánto es esto? Es un plástico. y a Biscuit ok, esto es ¿Puedes mostrarme? Mercadería en volanteo. Estoy llevando al puente, a partir de ahí la carretera se bifurca, hacia la izquierda es el parque y hacia la derecha continúa esta carretera principal. Ahora es 50, una especie de guesthouse aquí, un cafecito, antes de continuar estaría bien. ¿Tienes comida? No, comida, terminé. Ok, ¿con los huevos o...? ¿Esto es? ¿Rice? ¿Y cómo fue eso? ¿Los huevos? No. No sé. ¿Los huevos? ¿Tienes huevos? No. Ok. Gracias. 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 Lo que quiero es un café. Aquí hay como tres campamentos, hoteles... ¿Te quiero un café y continuar? Vamos a ver qué dicen de este. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Longo tiempo. Estoy buscando algo para comer. ¿Tienes un restaurante aquí, chapati, frío o huevos? Creo que es fácil, puedes ir a la ciudad. Sí, pero... Sí, pero... Creo que no están funcionando hoy, porque estoy preguntando por algunos lugares... Sí, sí, 100%. ¿Sabes? Cuando... Aquí hay un barco. Ok. Aquí hay un barco. Ok. Aquí hay un barco, aquí hay un barco. Aquí hay un barco, pero hay un restaurante aquí. Ah, sí. Sí, lo entiendo. Ah, sí. Claro. Tiene un barco corto, que es muy complicado. Entonces, cocina el arroz y huevos. Sí, necesito algo. Sí, y agua. Aquí hay un barco, y por aquí. Y tal vez si te vas, te vas y vas a ir a la puerta y ver a unos animales. Y vas a ir a la derecha o vaso? Voy hacia abajo, voy hacia ese camino. Ok. Es el parque nacional, ¿verdad? El parque nacional, sí. ¿Cuántos kilómetros es la carretera? Para cruzar la carretera es alrededor de 71 km. ¿Es plato o...? No, 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 es plato. Para estar en el otro lado, es plato. Ah, eso es bueno. Puedes manejarlo. Sí. ¿Y no hay nada entre aquí y...? No, 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 no. No comida, no. No comida, no, sí. No comida, no comida. No comida, no comida. No comida, no comida. No comida. Sí. Pero es muy raro. ¿Y es bueno por bicicleta? Hay liones y...? Sí, lo puedes manejar. Sí, lo puedes manejar. Ya, ahora, porque no es muy seco, los liones, la mayoría de ellos, se quedan en la floresta. Y siguen ahí. Yo estaba aquí esta mañana. Ok. Yo vine ahora. Creo que estaba cerca de 20 minutos. Ok. Yo vine desde el parque. Ok. Sí. Entonces, ¿qué es peligroso? ¿Elefantes? ¿Hippos? Hay una de las paredes. Puedes ver el croco y el hippo dentro. Ok. Pero la mayoría de los animales son separados en diferentes lugares, porque no es muy seco. Ok. Ok, ok, ok. Ok, gracias por la información. Voy a comer algo porque estoy bastante hungry. Sí. Y luego, creo que voy a continuar. Sí. Si, necesitas estar ahí, o si pasas aquí. Puedes ir a la ciudad. Creo que voy con el básico, porque tengo que poner el agua. Ok, claro. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Ciapati? No. No. Matoque? No. Ok. Do you have biscuits? Sí. Ok. ¿Cuánto es esto? 2,000. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, ahora sí. Ya he comido. Tiene que volver al pueblo. Así que ya cojo rumbo hacia el parque. Aquí gero a la izquierda. Son 70 kilómetros o algo así, me ha dicho el hombre. Planos, aunque de esto nunca me fío. He dicho que hay leones, pero que no están cerca de la carretera. Así que habrá que confiar en él. Tengo que ver jirafas. Jirafas. No he visto todavía en este viaje. Aquí vamos. Tendré que hacer 70 kilómetros. Estaba tan inmerso en llegar al parque nacional de Katabi, que no tuve tiempo de sentirme solo. Como sabéis, Jeremy y yo habíamos separado caminos hace poco, después de casi tres meses pedaleando juntos. Desde Etiopía no compraba una tarjeta así para el teléfono y me pasaba varios días incomunicado hasta conseguir internet. Poco después de cruzar el parque recibiste mensaje. Por suerte, Jeremy a día de hoy se encuentra bien. Esto es Advencha Pussy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Disgusting, man. Es f***ing difícil. Todo el tiempo... en la tierra. Y todavía tengo 150 kilómetros. ¿Cómo estás? Me siento un poco mejor hoy. Es mi último día de medicación de malaria. Me siento un poco weak. Pero... Sí. Estuve aquí el domingo la última semana. Sí. Sí. Hoy es domingo. Así que... he estado aquí casi una semana. Sí. Por cuatro o cinco días de eso, no podía moverme de la cama. Estaba solo... enfermo. Estaba picando de sangre, llorando, llorando... Sí. Estaba muy enfermo por cuatro días. Por eso fui al hospital en el final. Pero sí. Ahora me siento un poco mejor. Cubierto porque empieza a apretar bastante el sol. Son las doce y media. Adentro del parque. Ahora... con cuidado... hay elefantes, hipus... jirafas, leones, añugos... Así que... hay que andar con cuidado porque en estas carreteras... no puedo acelerar mucho. Y... estos animales son muy rápidos. O sea que... mejor prevenir que curar. si los veo con distancia... me freno... los dejo pasar tranquilamente. Y... y... bueno... lo que pasa es que a veces salen de la nada. Ya nos pasó a mí ayer y mi colefante nos ayuda entre las narices. Gigantesco. Creo que he pinchado. Está súper floja la rueda. Voy a intentar meterle presión, continuar un rato y ver... si realmente es eso... es que... hace tiempo que no le meto... yo creo que hace más de dos semanas que no... que no la hincho. La enfermedad del sueño, también llamada tripanosomiasis africana... está causada por dos parásitos protozoarios... que son inoculados en el organismo por una picadura de la mosca sese. Los síntomas pueden comenzar al cabo de una semana por dolor de cabeza, inflamación de ganglios y debilidad. Pero a continuación se afecta el sistema nervioso central y empiezan a producirse cambios de humor bruscos y episodios de somnolencia. Finalmente, los pacientes entran en coma y fallecen. He pinchado y aunque parda bastante en deshincharse, prefiero cambiarlo. Estoy rodeado de moscas, de estas que me mueven, me están reventando. Aquí está el maldito aje que no está dando problemas. El sitio indicado para pensar. Me ha salido el exfante y lo vamos a liar. ¡Quita, hombre! He terminado de cambiar la cámara. Retomamos. Me ha demorado bastante. Así que voy un poco justo para cruzar el parque. No me apetece. ¡Oh, shit! Me están comiendo las moscas. No me apetece dormir aquí. Así que... Vamos allá. A ver si consigo avanzar. Me han acribillado las moscas. Me siguen picando. A ver si cogiendo un poco de velocidad se van quedando atrás. Madre mía. Parece un pellizco fuerte. La erupción que tengo en la espalda me va quemando. Va a necesitar reposo porque como no lo deja el aire un par de días, eso no seca. Si no, tendré que comprar una crema en la farmacia a ver si me ayuda. Porque no pretendo tomarme dos días de descanso. Yo creo que hasta el final. Con ganas de darle caña. Ahora que Jeremy y yo hemos separado caminos. Estoy bastante focalizado en llegar a Ciudad del Cabo. Sigue disfrutando pero no enredar más porque si no no acabo ningún año. Me noto fuerte. Al final funcionan bien las pastillas para las lombrices y para los parásitos. Ahora me estoy tomando probióticos y voy muy bien. A nivel intestinal, estomacal. Como no iba desde Etiopía. Es una locura. Miro hacia atrás y veo a las moscas, a las hijas de puta estas que chupan sangre, siguiéndome. Tengo como 10 o 15 que vienen volando a mi lado y en cuanto aflojo un poco se posan y me empiezan a morder. Es súper desagradable. Mirad a ver si se ven. Voy a coger esta cámara. Las veis ahí ¿no? Vienen en persecución. En teorías se atraen por objetos en movimiento por ciertos colores. Y luego entiendo que una vez te pican y chupan sangre, ya no las sueltas a no ser que las mates. Como vaya cuesta arriba me van a cribillar. Estoy yendo a la cuesta abajo. Vale, ya estoy en el parque oficial. Es impresionante. Voy a 20-25 kilómetros por hora porque si no me destrozan. Y aun así se posan y me muerden encima de la ropa. Me están mordiendo detrás del mayor. Miro para atrás y veo que me están siguiendo. Hay como 10 moscas. Dos se me han posado en el calcetín y se ve que cuando muerden se quedan medio atontadas y se quedan ahí quietas y las he machacado. Me recuerda a Australia. En Australia eran el mismo tipo de moscas y le llamaban las smashing flies. Es más, de aplastar. Porque lo mismo, cuando te mordían se quedaban medio atontadas. No reaccionaban y entonces tenías tiempo de sobra para meterle un manotazo. Así que me parece a mí que voy a hacer el parque rápido. Cuando estaba cambiando la rueda me estaban acribillando. Y al final voy más pendiente de las moscas que de ver animales, que es para lo que estoy aquí. Y también os digo la verdad que de momento no he visto nada. Está bastante frondoso. Pero bueno, por un lado también me da respeto. Que de un momento a otro te sale cualquier animal y no sabes muy bien cómo reaccionar. Y si le da por atacarte pues tienes poco margen de maniobra. Ya, me paro dos segundos porque me están acribillando. Mirad ahí, una especie de mapache. Joder, sigo, sigo, sigo. Sigo porque me están mordiendo por todos lados. Mapache o algo así. Estaba ahí el pobre secándose al sol. Y veo bastantes pasos de elefante como en el Queen Elizabeth. Mirad esto, por ejemplo. Todo eso es un elefante. Hay árboles tirados. Así que espero no tener un encontronazo. Estoy un poco pendiente porque hay caminos por todos lados. Y en cualquiera de estas me puede salir un elefante. Me están destrozando aquí. He tenido una mordida súper potente porque atraviesan la ropa. He escuchado también que aunque te pongas la ropa de la lluvia. Oye, chubasquero que es tejido más duro. Aun así atraviesa ropa. Mirad todo esto. Elefantes. Muy bien. Arrancan de cuajito. Ya con perdices. Había un grupo de 20. Se están metiendo para. Están en los arbustos. Estos suricatos están ahí de pie mirándome. Y cuando me he ido acercando se han echado a correr. Se han metido ahí. Parecen curiosos los bichos. Mirad hay una ahí. Me acabo de morder en el dedo. Me están aquí brillando. No me permito ni parar un segundo a ver ni nada. Es que va a tener 30 encima en nada. Así que va a tocar seguir así hasta que acaben los 70 kilómetros de parque. Están ahí los hipos. Me están acribillando. Están ahí los hipos. Están ahí los hipos. Están ahí los hipos. Están ahí los hipos. Están acá en sumergidos. Qué bonito esta parte Estaba por aquí el hipopótamo, no se me ha metido ahora. Allí estoy viendo otro hipopótamo, cocodrilo, madre mía, hipo. Voy a sacar la cámara grande. El sitio uno hacia otro. Allí hay una charca que he visto en una silla que ponía la piscina de los hipopótamos. Y se ve que cuando salen al atardecer a comer la hierba, es un poco tarde, son las cuatro y media, está bajando el sol. También hay que tener cuidado de meterle un poco de caña, porque esta zona en cuanto el sol no pega tan fuerte, se convierte en una procesión de hipopótamos y elefantes. Un montón de humo aquí. Hay fuego. Aquí ya no sabéis si os he provocado. Están intentando construir la carretera. También he escuchado que quieren desplazar a los animales para generar más campo de cultivo. Una pena. Están reventando el parque, seguramente para explotación de algo o para, me dijeron, para desplazar los animales. Pero bueno, esto es una vergüenza. Aquí hay un montón de fauna y debería querer hacer aquí esta carretera gigantesca. El sol y las picaduras me habían dejado tocado, pero ya estaba fuera del parque antes de que cayera la noche. Acampar era imposible porque había poblados por todos lados y el turismo no había llegado a la zona en la que me encontraba. Así que mi única opción fue dormir en un burdel a pocos kilómetros. Hasta la costa del Hacienda Stellargehen ¡Viva tuütenti aịtas y abasar tus amigos!